No pretendo ser el amor de tu vida, sino el recuerdo que perdure por siempre en tu mente y en el corazón. Y así, recorrer tu cuerpo y tu piel cada mañana, como cuando calientes. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me queda. Amor, estoy solo aquí en la playa. Y me queda. Y me queda. Amor. 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 Cuando caliente el sol, aquí en la plaza, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Oh, Jesús va a gritar, un recuerdo de su alma, una de mi Dios, de mi Dios, de mi Dios, de mi Dios, cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Soy, soy, soy